Este es medio sol, adoptado como rifle Is this my rifle, is this my rifle Ayuda más pintura que el balazo en un segundo No le doy la espalda Is this my rifle, me ayuda a expresarme en cualquier barda Is this my rifle, de cualquier marca Siempre con una falca, sin mí no hace nada Debo controlarla y con mis emociones activarla Is this my rifle, is this my rifle Is this my rifle, is this my rifle Te llevo conmigo a donde vaya, eso es un delito Quis traerte cargado conmigo Pero eres mi mejor amigo y contigo yo derribo a mi peor enemigo Is this my rifle, is this my rifle Is this my rifle, is this my rifle Eres excitante, tu adrenalina me ha hecho constante A utilizarte, juro no dejarte Y siempre usarte, forma más preciada Is this my rifle, quiero presentarte con la banda Este es mi aerosol, adoptado como rifle Is this my rifle, is this my rifle Avienta más pintura que balazo en un segundo Is this my rifle, mi arma más preciada Is this my rifle, eres más que fama Is this my rifle, no quiero pensar que con tu pintura la gente drogada Is this my rifle, is this my rifle, is this my rifle Milgando de noche, sudadera negra y con botes Defundando latas en la mano, preparado pa'l ataco ya pensado Milgando bulevares espectaculares, underground ilegales Levantando crew y vandalismo en las calles El retiro pesa, no costres el ciro, entonces a la cabeza Y te empieza a escupir mis letras Que te dejan boca abierta con mi arma más secreta No le doy la espalda Is this my rifle, is this my rifle Is this my rifle, is this my rifle Mi arma más secreta, lo llevo conmigo a donde sea Una más del graffiti Desde León, Guanajuato City Para todo el mundo, de Cruel La tienda del trafitero, especial dedicación Yeah